El Cerrito Mañanero El Cerrito Mañanero Si me ven, si me ven Hoy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias.